Una nueva iniciativa trabaja este año Copeagri RL en Pérez Celedón. Se trata de la Escuela del Café, que busca que los dirigentes y productores tengan un mayor dominio de lo que es el grano. El proyecto arrancará en unos días con unos 25 asociados, quienes están muy motivados en participar. Me parece excelente porque me supongo que vamos a aprender cosas nuevas, prácticas y adquirir conocimientos sobre las nuevas variedades que se van a implementar. ¿Satisfecho? ¿Qué espera lograr? Como te dije hace un momento, un conocimiento más profundo sobre la rama de la capicultura a nivel del cantón de Pérez Celedón y más allá. De acuerdo con el gerente general de la cooperativa, Víctor Hugo Carranza, se realizará todo un proceso para que conozcan más de la actividad. Pretendemos acercar a líderes de las comunidades, a jóvenes fundamentalmente, a personas que tienen un liderazgo, que quieren estar en la actividad, para que tengan un proceso de formación muy integral y finalmente podamos tener productores con un amplio conocimiento sobre la industria del café y además realizando la actividad, esperamos, con altos niveles de productividad. Se brindarán cursos tanto teóricos como prácticos. Es una escuela que se marca dentro del proceso de formación que COPEAGRI desarrolla. COPEAGRI ya por años tiene una serie de cursos, de programas. Este es un programa nuevo, novedoso, liderado desde la industria café, por el compañero Rolando Valverde, en coordinación con el Comité de Educación y bueno, que hemos escogido a una cantidad importante de líderes, jóvenes, que han decidido, que han tomado la decisión de tener un proceso de preparación que bueno, que va a ser durante todo el año 2017. La cooperativa asumirá el financiamiento del proyecto, pues es un incentivo para los asociados quienes tomaron la decisión de participar. Tener un proceso de formación integral para que finalmente tengamos productores más comprometidos, con conocimiento que les permita hacer las cosas muy bien en el cafetal y bueno, y ojalá que podamos a través de ellos incentivar a otros para que la actividad café siga siendo un motor de desarrollo para el Cantón de Pérez Celedón. Es una idea propia de COPEAGRI RL y lo que pretenden es que haya más personas preparadas. Es un programa que es novedoso, que es un poco de todo, pues evidentemente tendrán formación más académica, más técnica y también pues vivencial, porque queremos que aprendan una serie de realidades que se deben de llevar a cabo en el café, en la actividad café, pero bueno, viviéndolas de manera muy... Para eso nosotros tenemos un proyecto de investigación en la finca La Ceniza, ahora con el ingeniero Edgar Méndez, en donde pues estamos ya por años experimentando una serie de prácticas y la idea es trasladar esas prácticas, esas mejores prácticas a estos compañeros y compañeras que han tomado la decisión de tomar el curso. Este es un proyecto novedoso que permitirá certificar a estos 25 asociados quienes tendrán más conocimiento sobre el café.